En este video tutorial les voy a enseñar como destapar su A10S En este caso agarramos un bisturí De este lado Después de que lo tengamos así le pasamos a la luz Hay que tener cuidado con los flex Desconectamos el peinito Y desarmamos Poco a poco Para que quede bien Ya que por aquí pasa el flex Estamos donde conecta el flex Y le hacemos fuerza con una paleta 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 Vamos a esperar que cargue para probar la otra pantalla Y le hacemos fuerza con una paleta